Ahora vamos a tener a Elisa Routinho y su opinión hablándonos de cómo, de cuando una bacteria como el sal puede desencadenar pues esos ingresos, en este caso va a ser la primera Bueno pues, buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad, pues el título de mi plática original es Modules matemáticos para entender y prevenir enfermedades vitales, pero el día de hoy les voy a hablar más en concreto sobre un problema en el que hemos estado trabajando de procesos infecciosos, específicamente desencadenados por una bacteria que normalmente es un comensal. Entonces, pues su trabajo lo hice durante mi doctorado en la Victoria College y estoy cumpliendo ahorita, me quiero conmigo ahorita y los presentadores que... Bueno, quiero empezar con esta diapositiva que creo que la presento ya siempre, porque me parece sumamente importante resaltar el problema científico en un contexto social, entonces se trata de las principales causas de muerte en México y quiero resaltar aquí en azul son diferentes tipos de enfermedades infecciosas, que incluyen desde influenza y neumonía, bronquitis, septicemia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en rojo hay otro tipo de enfermedades epiteliales, pero no voy a hablar de enfermedades complejas, sino que tienen enfermedades epiteliales, pero el día de hoy me voy a enfocar en estos tipos de enfermedades. Entonces, se preguntarán por qué necesitamos modelos matemáticos para estudiar casos infecciosos, si la causa es, si lo pensamos en un punto de vista trivial, pues bastante sencilla, ¿no? Hay una bacteria, entonces uno se afecta, sí. Pues en realidad, espero convencerlos hoy, que este problema no es tan sencillo y no es tan lineal y es porque, bueno, y requiere de modelos matemáticos y esfuerzos interdisciplinarios, porque justamente lo que sucede en procesos infecciosos es que las relaciones hospedero-huesped, que pueden ser bastante complicadas, se desregulan y esta desregulación puede ser bastante compleja y no imputiva. Y el segundo problema, ya lo mencionó Rafael hace un par de horas, es la incipiente resistencia a antibióticos, que justamente hace que necesitemos nuevos mecanismos de prognóstico, prevención y ataque de este tipo de enfermedades. También, así como el Rafa, quiero presentar el sistema que vamos a trabajar, cuando hacemos modelos matemáticos, en realidad lo que hacemos es construir una historia, es construir una narrativa de cuáles son las causas más plausibles o los mecanismos más plausibles que estamos, que estamos, que están subyacentes en un proceso biológico de nuestro interés. En este caso, pues el problema que nos interesa entender y cuya narrativa queremos construir es la relación hospedero-huesped. Entonces tenemos dos personajes principales, que es la bacteria, en este caso es Tepococcus de Monáe, que es un comensal normalmente, y nuestro segundo protagonista es las mucosas. Aquí le pongo un mano, pero en realidad, como van a ver todos estos datos, son en realidad de ratón, pero bueno, sin perder la finalidad, vamos a hacer mucosas de animal, digamos. Entonces, pues lo que queremos entender es, pues en situaciones homeostáticas de salud, esta relación hospedero-huesped está bien balanceada, y entonces esta bacteria no causa absolutamente ningún daño, entonces viven homeostasis y todos felices. Pero a veces, bajo determinadas circunstancias, hay algo que interfiere en esta relación, y entonces la bacteria se vuelve un patógeno, desencadenando procesos infecciosos que pueden llevar a cosas como sepsis, neumonía, etc. Entonces, la gran pregunta es entender, pues, qué es lo que hace que esta relación se vuelva tal que nos enfermamos. Entonces, la primera pregunta es, qué es lo que sabemos del sistema, ¿no? Entonces, justamente se ha descrito esta relación hospedero-huesped durante muchísimos años, hay muchos estudios clínicos, muchos estudios biológicos, muchas descripciones a diferentes niveles, y entonces, pues en esta caricatura que les voy a presentar varias veces, entonces no se preocupen si no les vienen a la primera, pues resumo más o menos qué es lo que se sabe del sistema. Entonces, estas celulillas aquí en rosa representan las células epiteliales, que son las células principales de nuestras mucosas. Aquí en particular hablamos de mucosa respiratoria por el área de nuestras narices. Entonces, pues básicamente estas células forman una barrera semipermeable que no permite el flujo de, o más bien que limita el flujo de bacterias que están en la parte más expuesta al medio ambiente, que llamamos apical, hacia torrente sanguíneo. Entonces, lo que queremos minimizar es que estas bacterias entren a torrente sanguíneo. Entonces, hay dos maneras en las que el huésped puede evitar que esto suceda. Lo primero es que, pues justamente fortalece la estructura de este tejido por medio de conexiones intercelulares, por ejemplo, incluyendo clauvinas y otras. Y la otra es que induce la expresión de situaciones neuroinformatorias que van a llevar al reclutamiento de componentes del sistema inmune, como neutrófilos o macrófagos, que se van a comer a las bacterias. Pero a su vez suceden cosas interesantes, como que cuando van transmigrando estas células del sistema inmune, se debilita la barrera y por otro lado, la misma bacteria va rompiendo la barrera. Entonces, hay como un par de relaciones un poco contradictorias o un poco difíciles de entender, que por ejemplo, mientras van entrando las células del sistema inmune, se va dañando el segundo mecanismo de defensa. Entonces, el gran reto que tenemos y por lo cual necesitamos construir modelos matemáticos, es que aunque yo les presenté este modelo, pues ya de una manera esquemática, digamos, en realidad la manera en la que se ha escrito el sistema, pues ha sido de una manera muy fraccionaria. Entonces, un laboratorio describe cómo es que los epitelios responden a la bacteria, otro modelo, perdón, otro laboratorio describe cómo es que los neutrófilos se comen a la bacteria. Por cierto, es un ensayo que se llama de una manera interesante, se llaman ensayos de muerte. Básicamente se... Suena divertido, pero quizás no lo es tanto. Otros experimentos donde simplemente se mide la vida media de las diferentes poblaciones celulares que tenemos, otros experimentos donde se mide la permeabilidad del tejido y finalmente algunos experimentos en vivo que son lo más realista que tenemos, porque todos los elementos involucrados están presentes, pero pues por cuestiones éticas, económicas, y de tiempo, pues tampoco podemos hacer muchos de estos experimentos. Entonces, tenemos todos estos datos que nos gustaría integrar para pasar de un conocimiento parcial a una versión sistémica del sistema en estudio para entender exactamente cómo es que las diferentes interacciones pueden llevar a mantener la homeostasis y cuándo se pierden. Entonces, pues en general la visión que tenemos de los... de la enfermedad es que pues de patología y en particular las enfermedades complejas, como estos procesos infecciosos, emergen de un sistema biológico altamente conectado. Entonces, esto es una visión bastante abstracta, pero imaginemos como... es una red básicamente, los sistemas biológicos como redes, entonces uno los puede perturbar en diferentes lugares. En realidad lo que va a suceder, dada la gran interconexión de estos componentes, pues es poco trivial o poco intuitivo de entender. Y tiene consecuencias importantes, por ejemplo, como uno le puede pegar a la red en muchísimos lugares, pues hay muchos posibles factores de riesgo, también hay muchos posibles tratamientos, hay muchos posibles... bueno, existe sinergismo tanto entre factores de riesgo como entre tratamientos. Hay una posibilidad de deterioro gradual de la enfermedad con la propagación de las perturbaciones y hay efectos secundarios de tratamiento. Entonces, por todas estas causas, por todas estas razones, creemos que en realidad es muy importante estudiar este tipo de sistemas, como el que les presento aquí, desde una perspectiva sistémica. Y entonces, pues en particular nos parece que la biología de sistemas, en el que justamente integramos por medio de modelos matemáticos y computacionales, datos clínicos experimentales, tanto en vitro como en vivo, para realizar predicciones y básicamente pasar de una caricatura de este estilo a predicciones más puntuales. Entonces, básicamente construimos modelos matemáticos para poder pasar de una descripción a una predicción. Y eso, pues, con ciertas implicaciones clínicas. Entonces, pues para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es abstraer poco a poco lo que sabemos del sistema. Ya les presenté esta caricatura que básicamente representa la interacción entre el hospedero o huésped entre la bacteria y las mucosas. Entonces, pues podemos abstraer un poco más y determinar cuál es la estructura de control que está operando. Entonces, básicamente pues tenemos la bacteria que está en la parte apical que puede transmigrar o invadir el tejido llegando a las vasos sanguíneos y justo eso es lo que queremos minimizar, digamos, porque eso es lo que puede llevar a un proceso infeccioso sistémico. Entonces, hay dos haces de control que limitan o regulan este flujo, digamos. Uno es la barrera epitelial que funge como una membrana semipermeable que va a evitar este flujo. Y lo otro son las células del sistema inmune que se van a comer a las bacterias. Lo que es interesante es que las bacterias se van comiendo la barrera epitelial, entonces esto forma una hace de retroalimentación positiva porque bacteria inhibe barrera, barrera inhibe flujo, entonces menos por menos es más, hace la retroalimentación positiva. Por otro lado, las bacterias inducen la expresión de citocinas que inducen el reclutamiento de células del sistema inmune que se comen a la bacteria formando una hace de retroalimentación negativa. Y lo que es interesante, lo que les mencionaba es que mientras van transmigrando las células del sistema inmune, van dañando la barrera epitelial, haciendo otra retroalimentación negativa, y viceversa, la barrera, una barrera muy sellada, digamos, no va a permitir el paso de estas células. Entonces, es un sistema bastante interesante y queremos hacerlo todavía un poco más por medio de un sistema de ecuaciones diferenciales que nos va a permitir hacer un análisis con diferentes metodologías bien establecidas. Entonces, pues básicamente estas ecuaciones representan la dinámica de los diferentes componentes del sistema que les mencioné anteriormente. Tenemos a las bacterias en la parte apical, tenemos las bacterias en el vaso sanguíneo, a los neutrófilos, macrófagos y la barrera epitelial con las células epiteliales. Y todos estos tienen diferentes dinámicas de producción, de caimiento, etc. Y algo que es muy interesante es que además de todas estas variables que operan a nivel celular, que describen el cambio de diferentes células en el sistema, tenemos también una variable que es a nivel bioquímico, que describe la activación del receptor por las bacterias que están en contacto con las células epiteliales. Ahora, aquí si se fijan pongo un sistema dinámico híbrido y esto es porque tenemos dos escalas temporales, tenemos componentes explícitamente dinámicos que modelamos con ecuaciones diferenciales ordinarias, pero que a su vez acoplamos a una expresión algebraica que nos va a describir cómo el receptor, el estado de activación del receptor o de las vías río abajo del receptor, están activados por el patógeno. Y aquí en particular vemos que este tipo de activación obedece a una relación de switch, en donde si tenemos baja concentración de bacterias hay cero activación de receptor, mientras que si subimos, si pasamos cierto umbral bacteriano, hay una activación total del receptor y además tenemos un elemento de histéresis o memoria en esta activación. Es decir que cuando ya está prendido el receptor hay que disminuir un poco, bueno, bastante más la concentración bacteriana para que se vuelva a apagar este receptor. Entonces aquí tenemos un efecto de umbral sumamente interesante y sumamente importante para poder modelar este tipo de interacciones de bacterias comensales, porque básicamente implica que cuando estamos en reposo, digamos, con una concentración no cero de bacterias, pero tampoco muy alta, pues el sistema en realidad no está haciendo nada, o sea, no está respondiendo y es justamente lo que corresponde a un estado de homestasis. Por otro lado, bueno, cuando hay cierto aumento en la concentración bacteriana, pues hay una activación del sistema que se tiene que resolver. También quiero hacer notar un segundo valor umbral que va a ser importante, que es justamente la concentración de bacterias en torrente sanguíneo. Puede haber, tenemos un valor crítico que llamamos Sb estrella, abajo del cual, si la concentración de bacterias se mantiene debajo de este umbral, no hay mucho problema porque el sistema inmune innato puede erradicar, pero es un problema cuando pasamos de este valor umbral, porque el sistema inmune ya no puede lidiar con esta carga bacteriana, entonces podemos tener problemas de sepsis, etc. Entonces, pues ahorita que tenemos este modelo matemático, lo que queremos hacer es analizar justamente para pasar de un diagrama estructural, o sea, de la caricatura, a tradiciones puntuales sobre qué es lo que puede estar sucediendo. Entonces, para hacer este primer paso que podemos hacer en este caso, y no es, bueno, quiero enfatizar que no siempre se puede hacer, en realidad en casi ninguno de los casos se puede hacer, y tenemos mucha fortuna de que haya muchos datos cuantitativos, es para metrizar este sistema de cuestiones diferenciales, y para ello lo que hicimos fue integrar 13 conjuntos de datos experimentales independientes los unos de los otros, y básicamente aplicando algoritmos de optimización, pues simplemente encontrar una solución paramétrica que satisfaga que pase por todos estos puntos de una manera adecuada. Entonces, este resultado, aunque parece trivial, a nosotros nos sorprendió bastante porque justamente son muchas diferentes fuentes de datos experimentales originadas en diferentes laboratorios, en diferentes condiciones que pudimos integrar con uno y solo un modelo mecanicista. Entonces, esto implica que hay consistencia entre estos datos experimentales, lo cual nos parece una excelente noticia, y además obviamente que podemos obtener un conjunto de parámetros que describen bien lo que está sucediendo en el sistema. Entonces, ya que tenemos el sistema parametrizado, el siguiente paso es, tenemos que pedirle que haga lo que normalmente hace, es decir, que se comporte de manera homeostática. Para hacer eso, lo que hacemos es simular lo que también se simula en experimentos en vivo, que es simular un reto bacteriano. Entonces, básicamente, imagínense que pues estamos caminando por la calle, ya que nos estuemos bien la cara con muchísimas de estas bacterias. Entonces, lo que va a suceder es que va a haber un aumento en las concentraciones iniciales de esta bacteria y el sistema va a tener que lidiar con esto. Entonces, particularmente, tenemos un aumento en estas condiciones iniciales de la carga bacteriana, pero lo que sucede es que pues tienen que disminuir. Y esta disminución se debe a un transitorio en la carga de células inmunes, tanto neutrófilos como macrófagos, que está acompañada de un dependiente transitorio de la barrera epiterial, que sucede por la activación también transitoria del receptor. Y lo que vemos es que en torrente sanguíneo hay una elevación también transitoria de esta carga bacteriana, pero no llega a este valor umbral, entonces, pues todo bien, no pasa nada. Y pues aquí también quiero resaltar que pues este tipo de experimentos insílicos es justamente también lo que se hace in vitro con ratoncillos cuyas marinas se inoculan con estas bacterias y se observan este tipo de comportamientos. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, si esta bacteria es normalmente un comensal, entonces esta propiedad de homeostasis, de hecho, tiene que ser, no solamente los parámetros nominales tienen que satisfacer esta propiedad, sino que también tiene que ser muy robusta ante variaciones de todo tipo. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer para, digamos, validar el modelo es un análisis de robustez. Entonces vemos, haciendo diferentes versiones del sistema, bajo qué condiciones o básicamente cuánta variación el sistema aguanta antes de pasar a este tipo de comportamiento sano a un comportamiento de sepsis. Y observamos efectivamente que el sistema es bastante robusto, es decir, que variando varios órdenes de magnitud en los diferentes parámetros, más del 80% de las pacientes virtuales, digamos, o de las valientes paramétricas presentan el comportamiento esperado. Entonces, esto es una muy buena noticia porque nos dice que en realidad el sistema funciona como esperamos. Pero ahora la pregunta interesante es, bueno, ¿quién es responsable de estos que no permanecen de manera sana, que desarrollan sepsis? Entonces para hacer eso, podemos aplicar otro tipo, otro método bastante bien estudiado, que es análisis de sensibilidad paramétrica. El sistema es bastante complicado en el sentido de que tenemos muchos parámetros y de la literatura, de estudios clínicos y de epidemiología, sabemos que hay muchos posibles candidatos como factores de riesgo, o sea, hay muchos posibles mecanismos a través de los cuales se podría desencadenar la disbiosis, o sea, pasar de un comportamiento sano a uno patológico. Entonces la pregunta es, bueno, ¿podemos hacer una ponderación de qué factores juegan un papel más o menos importante? Y la respuesta es sí, sí podemos hacer este tipo de ponderaciones justamente sometiendo al modelo matemático a un análisis de sensibilidad paramétrica. Lo que obtenemos aquí es cuáles son los parámetros, o sea, los componentes del sistema cuya variación es responsable de la mayor variación en el sistema, o sea, de la mayor deviación de un estado de homostático. Entonces está muy bien, porque básicamente podemos descartar a todos estos parámetros, porque parece que no son tan importantes en desencadenar esta toxicidad. Entonces encontramos con dos métodos independientes, tres principales que corresponden a la permeabilidad basal de la membrana, a la capacidad de muerte de bacterias por macrófagos, y a la capacidad de carga bacteriana. Y esto es consistente con la pesada. Estos son candidatos que efectivamente se habían reportado en literatura como posibles factores de riesgo para la disbiosis. Entonces podemos seguir haciendo un análisis ahora enfocándonos en estos tres factores de riesgo, haciendo un análisis de bifurcaciones, en este caso en tres dimensiones, variando de manera sistemática estos parámetros, y viendo en qué momento el sistema se quiebra. Básicamente, en qué momento pasamos de un estado sano, que está blanco de aquí, a un estado de sepsis. Y más aún, para aquellos variantes en los que tenemos un estado de sepsis, podemos cuantificar cuánto tiempo se tarda el sistema a llegar a esta sepsis, o a esta infección. Y de hecho esto, pues es una predicción del modelo. Y lo que podemos obtener son este tipo de distribuciones. Entonces decimos, bueno, hay pocos individuos, aproximadamente 20%, que desarrollan sepsis en respuesta a un estímulo, o un reto bacteriano, como el que les decía, de promoverle a alguien en la cara. Pero entonces, de esta poca proporción o su población de pacientes virtuales, o de raconcillos virtuales, pues cuánto se tardan en desarrollar un proceso peligroso, digamos, para ellos. Entonces nuestro modelo predice que el tiempo a sepsis, en realidad, tiene esta distribución, o sea que la gran mayoría de ratoncillos infectados, digamos, alcanzan este valor crítico en menos de dos días. Entonces estos resultados nos parecieron sumamente alarmantes, porque es muy poco tiempo. Y metiéndonos otra vez a la literatura, vimos que efectivamente esto es consistente con datos experimentales. Es que para las pocas bacterias donde tenemos, perdón, para las pocas poblaciones de ratoncillos donde tenemos que se infectan letalmente, esto sucede en menos de 36. Entonces, pues esto es un resultado que nos pareció bastante importante, y que además tienen repercusiones clínicas importantes, porque básicamente implica que tenemos que actuar de manera muy, muy rápida para evitar el desinlaste que puede ser fatal. Y en particular también es un argumento a favor de vacunas. ¿Por qué? Porque sabemos de otro tipo de experimentos que la maduración de células del sistema inmunoadaptativo, que son aquellas que podrían subir el umbral, digamos, tardan mínimo dos días en ser activados. Entonces, pues dos días, como vimos anteriormente, no es demasiado tarde como para que el sistema inmune responda. Entonces, pues lo que se puede hacer, que estamos en el proceso de validación en este momento, es extender el modelo para incorporar este sistema inmunoadaptativo y ver o evaluar de manera cuantitativa el efecto de vacunas sobre las posibilidades o sobre la incidencia de sepsis en estas poblaciones. Finalmente, podemos utilizar este tipo de modelos matemáticos, bueno, este modelo matemático, como está calibrado cuantitativamente, para hacer experimentos como experimentos numéricos, como tal vez lo que contó Rafa hace un par de, uno hace un rato. Entonces, podemos, por ejemplo, preguntarnos para determinado paciente, cuál es la dosis mínima necesaria para prevenir la incidencia de una ceticemia. Entonces, aplicando simplemente algoritmos de minimización, podemos encontrar cuáles son las dosis mínimas tal que se puede prevenir un desenlace fatal. Y esto es sumamente importante justamente por este problema de resistencia a antibióticos y por un lado y por otro lado de los efectos secundarios nocivos del uso excesivo de antibióticos. Y también, bueno, no muestro estos resultados aquí, pero también podemos hacer este tipo de análisis para comparar estas dosis mínimas de antibióticos por variante, por paciente virtual, digamos, de una manera paciente específica, antes, o sea, de manera preventiva, o después de que ha habido septicemia, o sea, de una manera de reversión de este fenómeno patológico. Entonces, pues en resumen, utilizamos, bueno, les conté hoy acerca de un tipo de modelo matemático que utilizamos para modelar un sistema biológico en concreto, pero en general podemos utilizar este tipo de herramientas, pues por un lado para formalizar lo que sabemos de biología y de datos clínicos, pues hacemos formalizaciones con matemáticas, utilizamos esto para integrar datos que estaban ya, bueno, que estaban por ahí fraccionados, digamos, en un marco mecanista que sea coherente, que pueda explicar todo de manera simultánea, bueno, no todo, pero cierto conjunto de datos. Podemos simular comportamientos nominales, que es lo que esperamos que el sistema haga, podemos evaluar qué tan robusto es este comportamiento, y podemos hacer un análisis sistemático con herramientas que tenemos disponibles, sistemas dinámicos, etcétera, de cuáles son posibles mecanismos patogénicos, cuáles son los mecanismos patogénicos más probables. Y ya que encontramos estas cortes virtuales de pacientes susceptibles, podemos utilizar herramientas de crear el control, etcétera, para encontrar estrategias de intervención, ya sea preventivas o de reversión fenotípica, de una manera mejorada o... Entonces, nada más quiero mencionar brevemente que este tipo de... les conté acerca de un ejemplo en particular, pero en general podemos modelar este tipo de antecedentes patológicos y estudiarlos bajo este enfoque, y pues aquí hay algunos otros de los proyectos en los que he estado involucrada, por ejemplo, mi tesis doctoral fue sobre dermatitis atópica, donde hicimos este tipo de análisis también, hoy les hablé sobre infecciones de vías respiratorias, también hemos trabajado con asma, y actualmente en el proceso de la complejidad, en colaboración con la Facultad de Ciencias y el Instituto de Ecología de la UNAM, estamos trabajando en cáncer, cirrosis, fibrosis pulmonar, y empezando un proyecto de psoriasis. Entonces, nada más para decir que este tipo de herramientas formales, pues pueden servir para estudiar un gran número de enfermedades diferentes. Entonces, como conclusión, creo que la tecnología de sistemas es bastante útil, requiere un esfuerzo interdisciplinario, necesitamos muchos datos experimentales y clínicos, que la gente sepa del sistema que se está estudiando, que se sepa bien cuáles son las preguntas abiertas que queremos contestar, y básicamente desarrollar modelos matemáticos siempre, en mi opinión, con la mira de integrar y analizar datos experimentales, experimentales, y poder llegar a resultados que tengan cierta relevancia plenaria. Y bueno, además resultar que, creo que particularmente en México esto es importante, porque justamente la escasez de recursos experimentales que existen, económicos para hacer experimentos. Entonces, es necesario justamente optimizar la información que se saca de experimentos. Entonces, pues me parece muy bien este tipo de iniciativas como la Escuela de Matemáticas, que lo que estamos ahora, donde esperemos comentar su interés por este tipo de herramientas y métodos. Entonces, bueno, en particular si quieren más información, pues esperemos que estén revisando este artículo, el que les acabo de comentar, y pues, bueno, contactarme a hablar con la misma persona. Y nada más agradecer, este trabajo lo hice todavía en Inglaterra, bajo la asesoría de mi tutora, la doctora Reiko Tanaka, y en colaboración, nuestro colaborador experimental, Tom Clark, que hace estos experimentos de retos bacterianos en ratoncillos. Y también trabajé mucho con este otro postdoc, Neville, y actualmente estoy en el Centro de Ciencias de la Complejidad, trabajando con la doctora Elena Álvarez Buya, y el doctor Juan Carlos Martínez. ¿Preguntas? A mí me llamó la atención la parametrización, porque decías que todos los artículos eran como, te daban información de subsistemas de tu sistema completo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hiciste ahí? O sea, tú tienes tu sistema de cuestiones diferenciales, entonces, ¿ignoras partes para hacer todas las combinaciones? Sí, bueno, lo que aplicamos fue una optimización global y simultánea, optimizamos todos los parámetros de manera simultánea, pero para hacer eso, pues fue un trabajo bastante minucioso y tardado, porque había que, básicamente, bueno, como dices, hacer un submodelo, digamos, una versión del modelo que describe las condiciones experimentales específicas de cada uno de los experimentos. Entonces, pues sí, o sea, hay muchas líneas de código, por eso sí. ¿Cuánto? Disculpa, si entendí en el modelo, optimizaste los parámetros de tal forma que coinciden con los datos experimentales. Sí. Pero, y después, una sensibilidad de parámetros para ver cuál es lo más relevante. Sí. Y esos parámetros, ¿ustedes trataron de, no sé, de recombinarlos para ver si llegaban a otro tipo de solución de acuerdo que ustedes no esperaban, o simplemente se quedaron con lo que se presentaban? ¿Tal vez unas soluciones periódicas, por ejemplo, que pudiesen aparecer o algo así? Bueno, pues hicimos un análisis de, ¿cómo que es un sistema híbrido? Se pueden hacer ciertos análisis analíticos, o sea, sin necesidad de aplicar cosas numéricas, para ver si hay, por ejemplo, si hay posibilidad de oscilaciones, y cosas así. Y vimos que no es posible tener oscilaciones en este sistema por ciertas propiedades que tiene de bien. Es un sistema híbrido, entonces tendría que cumplir con ciertas propiedades las cuales no cumple. Entonces, de hecho, este tipo de comportamiento, estos dos tipos de comportamientos, que son una transitorio, que se relaja un estado estático, es un comportamiento, y el otro es de sepsis, son los únicos dos tipos de comportamientos en el modelo de círculo. ¿Más preguntas? Yo, de hecho, como que me quedé, perdón, me digo, debe ser un take, se me perdió, porque estas son infecciones respiratorias, y en realidad, la mayor parte de los resultados que tú pasas para parametrizar son los repositos, ¿no? ¿Cuáles son las infecciones respiratorias específicas que tienen en mente? Pues, básicamente, el problema es que, sí, quizás no lo expliqué bien, que normalmente esta bacteria vive en las cosas natales, tanto nosotros como de las bacterias, entonces el problema es que, pues ahí está bien el problema, entonces a veces lo que sucede es que puede moverse la bacteria o a torrente sanguíneo, que es lo que queremos evitar, o vía torrente sanguíneo o vía la misma mucosa hacia los pulmones, que también es la cosa que queremos evitar. O sea, la bacteria es comensal siempre y cuando esté contenida en cierta región del cuerpo. Entonces hay mecanismos que limitan el movimiento bacteriano, digamos, en el cuerpo, y cuando esos mecanismos fallan, entonces cuando va, para ver problemas. Ok. ¿Algo más? Bueno, entonces... Aplausos